¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo lo que es el casco para motociclista de la marca Broom Este casco está en color negro mate Es un casco con un diseño aerodinámico que cuenta con una mica tipo espejo Como lo podemos apreciar aquí Y para abrir esta mica solamente basta con subir Ahora, en la parte de adentro cuenta con lo que es una vísera abatible de color negro Que para poder manipularla solamente tenemos que realizar este movimiento para subir o bajar Cuenta también con lo que es un broche de seguridad que es ajustable Como aquí lo podemos apreciar Ahora, este casco cuenta con una certificación que es la certificación DOT Que es aprobada por los Estados Unidos Esta certificación lo que busca es proteger el cráneo en un 90% Absorbiendo la fuerza del impacto que garantiza salvar nuestro cráneo Más no garantiza que el casco no se rompa En esta parte del casco cuenta con lo que es la ventilación interna Para ello tenemos que subir este seguro Y ya se puede hacer la ventilación Ahora, también en la parte superior cuenta con dos partes para la ventilación Para que no se empañe lo que es el casco Bueno, a mi experiencia del casco del uso que le he dado Por la mica, aparentemente, pues casi no se vería hacia afuera Pero sí se ve muy bien en lo que sea en el día Porque en la noche sí, como que se pierde un poco la visibilidad Como les comento, del uso que le he dado Este casco no pesa mucho, a diferencia de algunos otros que he probado Como que tienen un peso mayor No sé si porque el material es más resistente O realmente no sea la causa del peso Pero bueno, este casco está en un promedio de un costo de $1,500 Dependiendo la zona y la tienda en donde lo compres Vamos a hacer ahora una prueba de cómo se ve el casco puesto Bueno amigos, este es el casco ya Cuando nosotros lo tenemos puesto Se ve de la siguiente manera Aparentemente por la mica Este casi no se vería hacia afuera Pero realmente se ve bastante bien Lo que es en el recorrido, en el transcurso del día Ya en la noche, con la mica así de espejo Se ve un poco más oscuro Pero nada que te impida manejar de manera normal Para subir esta mica Solo hay que hacer este movimiento Y para lo que es la visera interna Solamente hay que hacer este movimiento Para bajar o para subir Si quieres que tengas mayor ventilación Pues ya, con esta visera interna Vas a tener toda la ventilación Y ahora tiene otro botoncito aquí en la parte De arriba Como se puede visualizar acá Es un botoncito rojo que nos permite Abrir toda la careta Toda esta parte sube Solamente presionando este botón Pues ya Y esto sería lo que es el broche ya colocado Es un broche ajustable Pues ya lo ajustes a tu tamaño Y ya, sin problemas Pues eso es todo amigos Ya saben que si van a andar en motocicleta Es muy importante El uso de protecciones Y más si es el casco Porque protege lo que Es la parte más importante del cuerpo Que es el cerebro Entonces pues La única recomendación que les hago Es que sea un casco certificado Para que tenga mayor protección Y bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dar manita arriba Compartir y suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Gracias!